Unle Ogundá, 8-3. Conociste lo malo, ahora conocerás lo bueno. Incesto, falta del mayor con el menor. No se incomode. Por darse de valiente usted mismo se busca la muerte. No se entierran a los muertos. Tiene que tener caimán. Aquí, Obeyono, por darse de valiente, él mismo se buscó su muerte. No se miente por este Odún. Ni el que se mira se descuida. El mayor cometió la falta. En esta letra habla Obatalao Chun, Orula, Oke, Ogun, Yemayá, Elewai, Agayú. No todo en la vida es completamente malo. Como tampoco en la vida todo es completamente bueno. Ninguna persona puede pasarse la vida riendo, gozando. Como tampoco nadie puede pasarse llorando ni pasando miserias. Todo en la vida se acaba. Todo cambia. Porque como dice esta letra, hay tiempo para todo. La letra dice, conociste lo malo, ahora vas a conocer lo bueno. Y esto es algo muy natural, por lo que acabamos de decir. Por eso, cuando las cosas buenas llegan, hay que saberlas aprovechar. Y no pensar que porque llegó lo bueno se va a quedar toda la vida. Ya que generalmente nosotros mismos hacemos que lo bueno se acabe rápido. Entonces, seamos inteligentes. Aprovechemos el momento bueno. Tratemos de conservar todo lo bueno por el mayor tiempo posible. Y que lo bueno toque nuestro corazón. Para que así, si hemos sido malos, ahora demos el cambio y tratemos de ser buenos y remediar las faltas. En esta letra también habla de incesto. Y dentro de un momento le vamos a hablar concretamente de esto. Aquí habla la falta del mayor con el menor. Y es que el mayor no debe aprovecharse de su condición de mayor, de jefe o de más fuerza para obligar al menor a hacer cosas que no debe ser. Porque eso es faltarle al respeto. Y todo el mundo, sea quien sea, tenga la edad que tengan o la posición en la que sea, se verá mal visto. Todas las personas tienen derecho a ser respetadas. Dice la letra, que no se incomode. Que por ponerse valiente o como se dice, hacerse el gallo, usted mismo se va a buscar la muerte. No coja rabietas. No se moleste con nadie. No se haga el valiente, el prepotente. No se ponga irracional. Ya que, en los momentos de enojo, la sangre se le sube a la cabeza. Y por esa cualidad, es que empieza a pelear como un gallo de pelea. Pero usted es una persona racional, un ser humano, con sentidos muy completos. Debe parar, reflexionar, contenerse. Porque si va a andar en todas partes queriendo pelear por la mínima cosa, entonces usted algunas veces va a ganar. Pero finalmente va a llegar el momento en que la persona con quien usted esté peleando, saque un arma. Y no le va a dar tiempo a que usted haga nada. Entonces, lo que no aprendió aquí en la tierra, tendrá que aprenderlo en el cielo. Ya que aquí usted no se preocupó por hacerlo, va a tener suficiente tiempo para aprender allá. Usted mismo, por echarse de peleón, de valiente, de fuerte, de gallo de pelea, se buscará su muerte. Aquí se debe tener un caimán. Nuevamente le repetimos, no se incomode. No, aquí no se entierran a los muertos. Aquí, Obeyono, por darse de valiente, él mismo se buscó su muerte. El babalao no debe de mentir por este Odú, ni debe descuidarse. Dice esta letra, que tenga mucho cuidado con la soberbia, porque esto puede llegarle a costar la vida, y a lo mejor termina siendo esclavo de su esclavo. No pelee con su mujer, aunque ella le haga lo que le haga a usted, aguante, tenga paciencia. Usted soñó con su padre. Dele gracias a Yemayá. Usted es una persona que tiene muy mal genio, y por eso usted tiene muchas tragedias y problemas en su vida. Cálmese. Usted tiene tres hijos de diferentes padres, o tres hijos con diferentes madres. Ustedes son cuatro hermanos, y los quieren fastidiar. Usted piensa embarcarse a un sitio. Tenga cuidado con ese viaje. A usted le quieren quitar su mujer. Usted vino aquí por otra persona que está enferma, pero usted está más enfermo que el enfermo por quien usted vino a averiguar. Usted puede hasta morirse primero que esa persona. Tenga mucho cuidado que no se le suba la sangre a la cabeza. Usted ofendió a su mujer, y ella a usted. No haga caso, y siga su camino. No vote a las personas que venden billetes de lotería de la puerta de su casa. No engañe al babalao, ni salga a la calle hasta después que den las siete de la noche. Respete al caimán. No le levante la mano a ninguna mujer, ni le quite la ropa a la fuerza con alones, cuando esté enojado, porque se le puede llenar todo el cuerpo de granos a usted. Su estómago es débil. Tiene la propensión a padecer de él. Usted tiene una mala boca, y los microbios atacan a la digestión. Vaya, arréglese su dentadura, y se curará de su estómago. Coja las cosas con calma, para que pueda llegar pronto y vencer. Tenga cuidado al pasar el mar. Cambie de casa para que la suerte le cambie. No vaya a botar a su mujer de la casa, porque luego se va a arrepentir. Cuídela. Pórtese bien. Evite las peleas. Tenga cuidado que usted no vaya a pasar por un bochorno. Evo. Para la enfermedad de la boca. Un palito de piñón de botija. Se machaca la punta. Chivo, piñón y jabón se lava la boca. Evo. Para el hombre. Un gallo, una gallina. Mazorca de maíz, el cuchillo. Evo para la mujer. Una gallina. Sarao de eco, ecu, eyá. Evo. Acuco, ardíe. Asada, tres mazos de berro, aguado y epo. Evo. Para los hermanos que no se llevan bien. Tambor y acuco. Historia opataki. Orula tenía un puesto de viandas en la plaza. Y todo el que le compraba no le pagaba. Un día él se molestó. Fue a cobrarle a todos. Se fue armado de un machete. Pero con la violencia que fue no pudo cobrar a nadie. Más tarde, consultó con su ángel de la guarda y su evo y fue tranquilo para la plaza. Viendo que había una gran escasez de mercancías y solamente Orula las tenía, en donde la gente no se atrevían a ir allí porque le debían y le tenían miedo a Orula. Entonces decidieron ir uno a uno empezando por pagarle lo que le debían y después comprar lo que ellos necesitaban. Historia opataki. En la tierra Arara había una gran mortandad y se estaba diezmando la tribu. Orula fue a ese lugar y el rey le consultó el caso. Orula hizo evo con pico, huataca, palo, un saco de efun, acucó. Después de terminado, el evo ordenó que con esas herramientas abriesen una zanja y enterraran a todos los muertos. Porque allí en esa época no se enterraban a todos los muertos. Y después ordenó que con el efun pintaran todas las casas de blanco. Terminada esta operación, cayeron grandes aguaceros y recomendó que nadie se mojara. Y así desapareció la epidemia de ese lugar. Y en virtud, el Arara realizará todos los trabajos al pie de Orula. Historia opataki. Olofín mandó a buscar a tres babalaos para que le hicieran un registro. Los dos mayores dijeron que no había novedad. Entonces insistió Olofín al más chico a que le hablara. Los mayores ratificaron lo dicho y dijeron que el más chico no sabía. Entonces el menor dijo, hay novedad, y es un niño que se puede morir. Los otros se mofaron de él, y él fue el que dijo la verdad. El primero, la planta de los pies. El segundo, el cocote. Y el tercero, la palma de las manos. A los tres días murió el muchacho, y sin que los babalaos supieran la verdad, los invitó para una comida de fufú y caldo. Les puso tres jícaras, y en una puso la cabeza, en otra las manos, y en la tercera los pies. Prendas, caracoles y dinero, pues Olofín quería saber quién de los tres adivinaba. Los dos mayores se pusieron a comer, y el más chico, el ení fufú, bovía la dijo. Que para el poder comer tenía que hacerlo solo, y en un rincón, pues él no era autor, y los otros lo criticaron por mentiroso. Fue el ení a sacar el primer bocado, y vino el águila, y se lo llevó, y se fue para un rincón, y en vez de comida halló riquezas. Se las guardó en los bolsillos, y los otros dos por mentirosos, comieron muerto. El ení que quiere, el ení, que el ení fufú, bialá, homo, orula. Historia, Opataki Un gran artista le estaba haciendo un altar a Obatalá, y estaba muy contento, y en recompensa por las tardes, le mandaba una jícara de eco, y dentro una gran cantidad de joyas, piedras preciosas. Pero Obeyono, no se ocupaba de las jícaras de eco. Se las regalaba sin mirarla a su aprendiz, que después de tomárselas, se llevaba la riqueza para su casa sin decirle nada a su maestro. Cuando se terminó la obra, Obatalá le dijo que él no podía quejarse, porque lo había recompensado bien, y a él le extrañó eso de Obatalá. Y hasta al preguntarle por las jícaras de eco, le contestó, que como siempre estaba ocupado en su trabajo, que se las había dado a su aprendiz, y se quedó en la miseria, pues el aprendiz montó un gran taller, y Obeyono se vio en la desgracia de ir a trabajar como esclavo de su aprendiz. Y para mayor desgracia, Obeyono se enfermó del estómago, y para curarse tuvo que tomar eco en jícara, y untársela por el ombligo. Historia Opataki Olofi mandó a buscar a Obeyono, y le preguntó, ¿por qué se morían tantas personas de cólera? En ese entonces no se enterraban a los muertos, y Obeyono le pidió un pico y una pala, una guataca y un acucó, una barreta, y al lado de un árbol abrió un hoyo. Hizo una sepultura, enterró a los muertos, y así se acabó la epidemia, y cesó la mortandad.